A mí si me mandan los humanos les hago un cagadero caliente Aquí no están peladas, yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío, yo le rezo el diablo y también a la muerte No más unos cuantos saben, a mí me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maneamos todo el cáncer con un garrenuente Sin tener que ir a volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle gargo equipo y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, si ando en el sector El pelo largo y con un reloj De diamante fino, si no quieres no Échale con panetón Tracos, yo soy puta madre Si no quieres no Álgale la greña Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando bien más de gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó pero que sea lavada Si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un chellenón Trae los vidrios duros y adentro un tosto Si no quieres no, si no quieres no Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el chellenón Y se abren portones entre los asientos Traemos los tostones ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chingas Por la casa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no tiro piedras Yo les echo plomo no nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pilas Y sin tanto rollo yo no tiro piedras 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 Aquí andamos desde Culiacán Su compa Luz R. Conríquez Frente a las cámaras de mi compa Servando Vamos a aventarnos un corrido Se llama El Búho Y jálese compa Bocho Puro Cartas Music A todo el que quieran saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Lucera con ricas viejos En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en la tía hasta San Diego Todo lo he vivido Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Fierro Haciendo movimientos con la gente en este ambiente, genero billete, verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete, yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo, fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace en antro distinguido En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez, viejo, y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero, viejo Sido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen whisky Estoy con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' adelante Y ahora sí vamos pa' arriba No amo nunca Jennifer Y ahora sí vamos pa' arriba Y ahora sí vamos pa' arriba Y ahora sí vamos pa' abajo No dejaré que ni un vato se te arrime Si miro eso verán la cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita, lo tienes todo Cuerpaso, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo Qué suerte que me cargó Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Ahí les va Tal vez soy tóxico Pero bien te gusta Llevarte a donde quieras Como una princesa Cumplirte los deseos Cumplirte los deseos Dándome los deseos Música ¡Gracias! Nos ha casi sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero A fin es corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci, Versace En antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compañero y cerra con ricas Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter, mío sin parientes Te pido de dónde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me ha visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez por suerte Tal vez por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radito Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Ay, quedamos bien